Continuamos por acá con el recorrido, ahora nos encontramos en el caserío El Campo, aldea Tacharté del municipio de La Unión. Nos hemos ubicado por acá en el puesto de salud con Wilvin Hernández, uno de los personales del centro de salud, quien nos va a brindar alguna información. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues la comunidad de Tacharté se divide en cinco barrios y la población total es de 3.354 habitantes. Los cinco barrios, como les comentaba antes, están divididos, cada uno tiene su consejo comunitario, sus cocóes, pero en realidad están unidos, porque a la hora, en el caso de los problemas que hemos tenido con las tormentas que anteriormente pasaron, entonces nos pudimos dar cuenta de que compartían la necesidad de todo. Entonces, se puede decir que es una sola población y como te decía, de 3.354 habitantes. ¿Cuáles son las caserías que nos puede mencionar los nombres? Barrio El Campo, El Centro, Guaranjá, Los Hernández y Barrio La Jigua. Muy bien. ¿Cuántas personas o familias fueron damnificadas? De las que nosotros pudimos tener conocimiento, estaban albergadas, eran 20 familias. Estaban albergadas en un centro de acopio, como ellos le dicen, en Barrio Guaranjá. Muy bien. ¿Cuántos albergues tuvieron durante la emergencia? Pues la verdad que solamente uno tenían habilitado aquí en Tacharté. Primero lo tuvieron en una iglesia, luego por, no te podría decir qué motivos, pero lo trasladaron hacia el centro de acopio que antes te mencionaba. ¿Cuánto tiempo estuvo abierto o habilitado el centro del albergue? Pienso que el tiempo que duró la tormenta, aquí prácticamente en estos tiempos siempre llueve. Entonces la tormenta fue, como te pudiste dar cuenta, o sea, la intensidad de ella fue por unos días, pero aquí duraron ellos albergados más o menos como unos 15 días, pudiera decirte. No con exactitud, pero más o menos ese tiempo. Muy bien. Si nos puede comentar los daños que fueron ocasionados principalmente acá en la comunidad. Pues daños materiales en viviendas, tal vez no hubieron muchos, pero sí. En el caso de la gente que fue albergada fue porque sus viviendas estaban en riesgo, para poder evitar cualquier inconveniente más adelante, entonces fueron trasladadas a los albergues. Lo que sí te podría decir es que daños en carreteras sí hubieron, porque hubo un momento en el que no tuvimos acceso a la comunidad en varios trayectos de la carretera. Estuvo incomunicado la comunidad prácticamente, ¿verdad?, por algunos derrumbos, deslaves que también hubieron en la comunidad. Sí, sí, estuvieron en varios puntos, como te decía antes, para hacerte exacto, en tres del trayecto de la unión hacia la comunidad donde ahorita estamos, hubo tres puntos que fueron afectados bastante, o sea, fue bastante fuerte los derrumbes y no había transporte, ni en moto, ni apenas se podía traer a pie uno, corriendo el riesgo de que hubiera algún percance. Si nos puede comentar qué tormenta afectó más a la comunidad ETA o YOTA o las dos. Pues yo pienso que las dos, pero ETA fue una de las primeras bailas que más estragos hizo en carreteras y, como te digo, puso alarmada a algunas personas que viven en alto riesgo. La desnutrición infantil, ¿cómo han estado manejando ustedes la información, la estadística, si hay niños desnutridos acá en la comunidad y si hay, ¿cómo han sido atendidos también? Sí, como en todas las comunidades, vos sabés que estamos en comunidades pobres, hay desnutrición, como en todos lugares. En el caso de nosotros, como institución de salud, monitoreamos a los casos de desnutrición, reportándolos cada 15 días, monitoreándolos, pesándolos. Y también te podría contar que hemos tenido el apodo de otras instituciones. Ahora, niños desnutridos, te puede decir que desnutridos, desnutridos, hablen como unos 7 niños, pero han tenido el monitoreo, entonces algunos ya han estado saliendo. Algunos niños que se trasladan al centro nutricional, que tenemos más cercano. Siempre con la coordinación del Ministerio de Salud, como te digo, del Distrito de Salud de la Unión, porque nosotros monitoreamos e informamos, entonces ellos coordinan con el caso de los centros nutricionales, para que puedan llevarlos y a mandarlos recuperados. Las personas en algún momento han tenido recaídas, pero igual siempre se está pendiente de ellos. Se pesan cada 15 días y se está viendo su estado nutricional. Si es en realidad la ayuda que están recibiendo, ellos la están consumiendo. Y cuestiones así para estar pendiente de ellos y saber que la recuperación sea pronta de cada uno de ellos. ¿La situación cómo están acá los embarazos en las menores de edad? Pues fíjate que embarazos en menores de edad son muy poquitos los que tenemos, pero por la cultura que aquí se maneja, pienso que ha sido algo normal siempre. Pues a vez de que en las comunidades acostumbran a los papás a entregar a sus hijas a corta edad, cuando son menores de 14 años, nosotros mensualmente entregamos un reporte, que es el informe que nosotros pasamos al Distrito de la Unión, para que ellos estén sabidos de cuántas embarazadas menores de edad. Muy bien, cuéntenos cómo fue afectada la comunidad, los habitantes, por la pandemia del COVID-19. Pues te podría decir que en el caso de la comunidad en la que nosotros estamos, que nosotros trabajamos, no hubo mucho problema con el COVID-19. Lo único que, vamos a ver, en el caso de las personas de las comunidades, ellos venden su producto en las cabeceras municipales, y cuando se cerraron los municipios, que había mucha restricción, entonces tal vez uno de los problemas para ellos fue el no poder sacar su producto a venderlo. Para poderse ganar su día, como nosotros decimos por acá. Exacto.